En el marco del Día Internacional de la Niña y de los Pueblos Afrodescendientes, el Centro de Investigaciones Educativa Mano Vuelta a C llevó a cabo la 12ª edición del foro Niñas y Mujeres que Inspiran, un evento que reúne a diversas voces en torno a la salud, los derechos y el empoderamiento de las niñas y mujeres. Hoy nos encontramos en la 12ª edición del foro de Niñas y Mujeres que Inspiran, lo estamos enmarcando justo en el Día de la Niña, pero también el objetivo de este foro está enmarcado en el Día del Pueblo Afromexicano, o más bien de los pueblos afromexicanos. Como pueden ver, ahorita estamos en una exposición de grabado, compartiendo con niñas cómo qué es ser una mujer afromexicana. Yo soy una mujer joven afromexicana de la costa de Oaxaca, en ese sentido, pues creemos que es importante visibilizar en este día que habitamos en diferentes espacios de México, pero sobre todo en Oaxaca también, es uno de los estados con mayor población de personas afromexicanas. El foro, reconocido por su compromiso con la educación y la equidad de género, contó con este año con una serie de talleres enfocados en la salud menstrual, donde se abordaron temas de higiene, autocuidado y acceso a productos sanitarios, destacando la importancia de la educación en este ámbito para combatir la estigmación que aún persiste en muchas comunidades. Además de los talleres, se realizaron pláticas dedicadas a los derechos de las niñas, apoyando la necesidad de garantizar una cero tolerancia a la violación de sus derechos. Sí, bueno, también estamos teniendo actividades con niñas sobre la menstruación, la importancia de compartir esta información con niñas, pues justo es brindarles esta información para que más niñas conozcan su cuerpo, tengan esta información para tomar decisiones, pues que puedan ayudar a que tengamos una vida más digna, más libre de violencias. En ese sentido, también estamos teniendo un taller de, bueno, unas pláticas sobre qué es la menstruación. También tenemos unos puestos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Para nosotras es muy importante que las niñeces y juventudes, pues conozcan sus derechos, los exijan, y pues esto ayude a que tengamos una vida más digna. Este foro anual se ha consolidado como un espacio clave para la reflexión y la acción en torno a los derechos de las niñas, recordando a la sociedad la importancia de generar condiciones que promuevan su desarrollo integral, reconociendo la diversidad cultural y étnica de la riqueza de México. Para Noti13, Juan Morga.